¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, seguimos en el showroom de Grupo Rus y estoy con Jime. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¡Qué bueno! Estamos muy contentos porque nos vas a enseñar la nueva línea de Frozen, de Olaf Frozen Adventures, que viene de este corto, ¿verdad? Sí, 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 tenemos la línea clásica de Frozen, pero para este año nos vamos a enfocar en esta línea del corto, que como bien decías, va muy enfocado en Olaf. Vamos a tener las toddlers de 16 pulgadas, vamos a tener a Elsa y Anna con el outfit del corto y va a ser igual que nuestras princesas Cante y Brilla. Aquí le vamos a presionar y trae la canción del corto. ¡Está súper bonita! Y trae la voz de nuestra querida Idina Menzel. ¡Wow! Están súper, súper lindas, me encanta el vestuario y se ve que, pues le echaron muchas venas porque igual es como aterciopeladita, ¿no? Sí, 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 es este nuevo outfit que van a tener en el corto, completamente diferente al que ya conocíamos. Y de este lado tenemos todo lo nuevo de Rapunzel, sabiendo que ella tiene su serie y todo esto, ¿no? Sí, este, como bien decía, ya se lanzó la serie, entonces nos estamos enfocando en artículos, pues que tienen mucha presencia durante la serie, como es el diario interactivo de Rapunzel. Tenemos el arco, el arco que todas las niñas son intrépidas y les gustaría tener su arco, tenemos el arco. ¡Está súper bonito! Me encantan los colores, toda la gama de colores que utiliza Rapunzel. Y es súper seguro también, es súper, súper, súper seguro porque es de goma. Exactamente. Y eso, Juste se iba a mencionar, no es flecha, es chuponcito, entonces, papás, no se preocupen, sus hijos están a salvo. Sí, y por último tenemos nuestra princesa, nuestra toddler, la cual tiene luz cuando le cepillamos el pelo, brilla el pelo. ¡Qué bonito! Sí, más como en la película que realmente cuando se cepilla y todo esto. Se cambia de color. ¡Qué bonito! ¿Cuándo podremos encontrar esto en tiendas? Esto ya está disponible en tiendas, la línea de Frozen llega a partir del próximo mes, entonces, búsquenlo, búsquenlo en todas sus tiendas favoritas. A partir de noviembre y esto ya lo podemos encontrar. Muy bien, Juan, amigos, pues nosotros nos despedimos, seguimos probando todo lo que tiene Grupo Rus para nosotros. Jime, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Yo soy Marisol. Bye, bye. Chau. 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 Chau.